Bienvenidos a una nueva reacción. Tempranito aquí va a reaccionar a más de Eladio Carrión. Esta vez va a tocar la canción de Midas, así que vamos a darle. Suena bien. Hasta como medio medieval el asunto. Suena poquito. ¿Puede ser? Algo así. Está interesante ese sonidito. Yo soy Midas, se convierte en oro si lo toco. Esa, ya. Quería esa referencia. O sea, por lo que se sabía. Pues Midas, ¿no? Siempre estoy volando en los cielos pillyoto. Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto. Adiós de piloto. Casi me volví loco. Siempre hablan lo que no tienes ni voz ni voto. Esas terminacioncitas. Bien, bien. Ok. Ok, referencia a Pokémon, o sea, pillyoto, o sea. Y luego referencia a la de Dios y todo lo que. Tirao pa' atrás comiendo riba y con risotto. Tengo tanto grip que esto parece el orinoco. Que lo que mi loco. Que lo que mi loco. No fue de un día pa' otro. Esto fue poco a poco. Ey, y luego, o sea, hablando de la letra, el videito este. El videito. O sea, te da contexto como dijimos ayer. Sí, sí. Barra tiene más ponche que el mismo Miguel Cotto. Tanto moni que piensan que me peguen la loto. Tanto moni si supieran que yo sigo roto. Ahora no salgo pa' el mor sin que me pidan foto. Ahí está. Next level. O sea, aquí ya está diciendo. Yo soy Eladio Carrión. Obvio. Esto traigo. Claro. Ahora pa' olvidarme del pasado prendo un moto. Tengo gelato como Duki, Neutro y Big Soto. Vale, envidioso si yo tengo ni lo noto. Pero si me siento amenazado lo exploto. Tengo gelato como Duki, Neutro y Big Soto. Era lo que te iba a decir. Sí dijo Duki, ¿no? Porque como que sí lo dijo. Es que tiene una canción que se llama Gelato con Duki. Yo sé, pero dije, estoy soñando. Sí lo está diciendo de verdad. Según yo, Neutro y Big Soto no salen en esa canción, si mal no recuerdo. O sea, pero no sé. O sea, no entiendo muy bien esa referencia, pero. Pero dijo Duki. Dijo Duki. ¿Escuchas? Es como latas abriéndose. Sí. Buen toque. O sea, es que tiene toques el vid ahí de fondo. La noche, la mañana, todo fue poco a poco. Vale, me tiraron la mala, me hice loco. Yo me hice loco. Yo me hice loco. Yo me hice loco. Que lo perdí tres veces. Loco, loco, loco. Me encanta, sí. Yo soy mida, se convierte en oro si lo toco. Siempre estoy volando en los cielos pillillotos. Y cuando aterrizo, tengo a Dios de piloto. A Dios de piloto. Casi me volví loco. O sea, cuando aterrizo, tengo a Dios de piloto. O sea, Dios lo va cuidando. O sea, es como, es como, me va acompañando, Dios. Obvio. Siempre hablan lo que no tiene ni voz ni voto. El bitcito aquí no está tan marcado al final, fíjate. No fue, ajá, no fue tan igual como al principio. Ahí, ¿o iba? No, ahí está. Sí, sí, fue diferente, ¿no? O sea, ajá, no fue tan marcado como en otras canciones que deja el bitcito ahí corriendo. Sí. Fue más como cierre, como siempre, como algo normal, por decir. Me gustó mucho. Fue bien cortita, es lo malo. O sea, duras dos minutos. Está bien cortita, pero siento que, o sea, para todo lo que él se tira es suficiente. Exacto. Podríamos tener más. Exacto, no, y dijo un montón de cosas, como siempre. Dijo un montón de cosas en dos minutos. Pero, ajá, creo que aprovecha muy bien el tiempo. Exacto. Aprovecha muy bien el tiempo. Exacto, muy buenas referencias. La del Duki me gusta. La del Duki fue mi favorita. Es que el Duki lo faneamos. Sí, me gusta. Me gustó el ritmito, me gustó el... Me gustó mucho el beat. O sea, hasta ahorita hemos escuchado algunas canciones y todas buenas. Todas buenas, puras canciones buenas. Puros bombazos, das. Ok, ¿algo más que decir? Nos encantó. Seguimos reaccionando a Eladio Carrión y ahora toca el turno de la canción Paz Mental. Ok. Vamos a darle. Ey, como un poquito como acústico, no sé. Muy diferente a todas las demás que hemos escuchado. O sea, pues por el título de seguro va a ser algo así, ¿sabes? Sí, súper chile, pero... Ajá, con muy acústico. En estos días solamente busco paz mental y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Alguien que sepa bien cómo estoy sin tenerme que preguntar. Paz Mental. Sí. Cuando tú querías Gucci, yo me puse pa' trapear. Cuando querías una casa, yo me puse pa' ahorrar. Cuando querías un futuro, yo me puse a construirlo. Y cuando te fallé, pues yo me puse a corregirlo. ¡Oh! Ándale. ¡Qué fuerte declaraciones aquí! Exacto. Pa' no repetirlo, yeah. Porque los errores solo son errores si los cometes más de una vez. Yeah. Y los dolores que pasamos no hoy son más fuertes, mami, tú no crees. Ok, ya se fue lo acústico y ahora sí entramos. Sí. Onda. Sí, ese trapecito. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué onda? Bien, ¿eh? De cada alguien. Ok. Ah, también. Yeah. Y los rumores solamente son rumores si nadie nunca los ve. Yeah. Y los errores solamente son errores. En estos días solamente busco paz mental. Y un par de labios que pueden mirar. Fíjate, te explica cosas muy básicas siempre en sus letras, pero te las explica de una forma como buff. Sí, claro. O sea, es como de otra vista, de otra forma de decirlo. Sí, sí, sí. Pero son cosas básicas que podemos entender. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Yeah, yeah. Mírame a dos ojos, dime cómo se siente que alguien mate por ti, que alguien muere por ti. Las palabras son palabras y los ojos no mienten. Como que sigo escuchando las guitaretas desde el fondo. Pero siento que no me di cuenta cuando entró el cambio. O sea, el momento específico en el que cambió no lo sentí. Porque estaba como muy con la letra. Libro abierto, todo lo digo en mis canciones. ¿Libro abierto como la de Corina Smith? Ah, sí, sí. Es la misma como barrita ahí. Sí, es cierto. Videito ahí en loop de él. Por un momento pensé que a lo mejor iba a ser como algo más... ¿Video entero? No sé si video entero, pero algo como más largo. Pero no me hagas así un loopcito. No, nada más es así. Y fíjate, en todo el álbum, o sea... Todas las canciones han sido diferentes y ha hablado de cosas diferentes. O sea, esta es la sentimental, por decir, creo yo. Sí, 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 sí. Ese está como más sentimental. O sea, ese solo. Ese solo de las guitarritas, el beatcito. Está muy bueno. Qué bueno que me la dejó. Y me la dejó bastante bien. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció esta? Esos principios, esos finales me están encantando. Esas guitarritas me encantaron. Me encantaron y me encantó el beat también. O sea, trae muy buenos beats. Trae muy buenos beats. También trae muy buenas letras. Trae muy buenas letras, te digo. Pero los beats, o sea, ¿cómo pueden ser tantos tan buenos? Porque de verdad me están gustando mucho. Todos están siendo buenos. No es que nada más, ay, pues está bien y ya. O sea, no es como que está de relleno en el álbum. Exactamente. Pum, todas. Todo está... Todo está clean. Muy bien. Sí, sí, sí. Me gustó. Y te digo, las letras son como cosas básicas que mucha gente lo ha dicho. O sea, no es algo nuevo. Pero lo hice de su forma. Él lo tiene. Sí, exactamente. Una forma distinta. Forma de Laio Carrion. Él tiene su estilo. Exacto. Nada más. ¿Algo más que decir? Nada más. Nada más. Ok. Pues eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden dejar su like, suscribirse, dejarnos un comentario. ¿Qué les pareció la canción? ¿Qué les están pareciendo las otras canciones? Recuerden ir a seguirnos a nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperar más reacciones porque se vienen más. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.